4 de la mañana. 4 horas. Mira que puntuales. Sí, sí. Estoy emocionado. ¿Estamos listos? Totalmente listos, cuando quieras. Muy bien, subiendo. Perfecto. ¿Izquierda o derecha? Derecha, un poquito. ¿Vale? Cambio. Ahora sí. Qué bonito, Walter. ¿Pero para qué escales, Andrés? Estoy disfrutando mucho hoy, ¿eh? Qué guapo. Me alegro. Es fundamental. Furprézco. No, no tengo noticias. No, no tengo más oírse. No, no tengo que hacer. No, no tengo más. No tengo que hacerle boutique. No tengo que hacerle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya empieza a estar blanda. Hay más aquí de pedazo directo. No me aviento nada No me aviento nada ¡Suscríbete! 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 ¡Falta poco! ¡Falta poco! Último repecho, ¿eh? Sí, pero menudo repecho Menudo repecho, sí ¡Suscríbete! 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 ¡T accessing $4000! P me aganda la cumbre la cumbre la cumbre la cumbre